hola amigos bienvenidos a este mi canal de cibertrónicos en esta ocasión les voy a mostrar como podemos utilizar una excelente herramienta con la que cuenta el navegador Chrome de Google esta herramienta nos permite crear una especie de aplicaciones de escritorio de nuestras páginas web favoritas como es esto? que una página web que usemos muy a menudo le podremos generar un acceso directo en nuestro escritorio o en nuestra barra de tareas y desde ahi podemos ejecutarla sin abrir el navegador como si fuera una aplicación de escritorio de windows pero para no darle mas rodeos se los muestro graficamente para mi ejemplo voy a utilizar esta página que es una tambien es otra excelente herramienta de windows que es un google spreadsheet o algo asi como un excel pero de google y como yo lo utilizo muy seguido voy a crearle la ventana que les explico para ello me voy del lado derecho donde esta el menú de Chrome y aqui me dirijo hacia donde dice mas herramientas en mas herramientas me voy a donde dice añadir a la barra de tareas y le damos click nos aparece este pequeño cuadro y aqui podemos dejarle el titulo que nos aparece por defecto o le podemos poner otro que nos parezca mas adecuado a nosotros no hay problema aqui le dejamos palomeado abrir como ventana que es lo que nos ayudara a que sea una una como una aplicación de escritorio de windows ahorita les voy a mostrar como es esto le doy añadir y aqui ya es todo aparentemente no sucedio nada cierro el navegador un momento y me voy a la barra de tareas de windows en este caso mi windows es windows 10 pero creo que se puede hacer en otras versiones de windows no lo he probado esta es la primera vez por aqui vemos que ya esta mi flamante aplicación quedo en la barra de tareas pero yo prefiero jalarla de aqui y la voy a soltar en el escritorio y aqui esta ya mi acceso directo a mi hoja de calculo le doy doble click y observo como se va abriendo mi conexión esta un poco lenta es en infinitum jeje espero un momentito mas para que vean que ya se abrio bueno mientras se abre si notan aqui arriba ya no aparecen las pestañas clasicas de google chrome sino que ya se parece mas a una una ventana clasica de un desktop de windows ya sigue tratando de conectarse con mi flamante conexión rapida menos o no rebuznante perdon y ya aqui ya vemos que se abrio mi hoja de calculo y ya puedo yo empezar a utilizarla aqui la hago un poco mas pequeña pues esto nos ayuda mucho a aplicaciones de paginas web abrirlas directamente por ejemplo hay aplicaciones que nos sirven para editar videos otras aplicaciones para editar audio que son en pagina web y para evitarnos la fatiga de estar las voy a cerrar para evitarnos la fatiga de estar siempre abriendo nuestro navegador luego yendonos a la pestaña si la vamos a utilizar muy seguido esta sera una magnifica herramienta porque aqui nos vamos directo a nuestra aplicación web sea la que sea se pueden vincular tambien este editores web de fotos y cualquier cosa que se les ocurra de alguna pagina web que utilicen un seguido le pueden crear su acceso directo de esta forma pues eso es todo espero no haber sido muy redundante y si les gusto por favor me pueden ayudar dando comentarios ya sean buenos o malos dándole like tambien a mi video o compartiendolo si pueden de nuevo gracias y hasta luego y y y y